Hola, bienvenidos a un nuevo módulo de derivadas. Hoy vamos también a repasar el procedimiento para el cálculo de máximos y mínimos y vamos a resolver un ejercicio de optimización. Los requisitos, conocer las derivadas de las funciones elementales y alguna operación matemática básica. Bien, vamos a empezar repasando, perdonad, primero cuál es el procedimiento para calcular los máximos y los mínimos de una función utilizando el criterio de la segunda derivada y consiste en derivar la función, igualar la derivada a cero, despejar los puntos, los puntos que salen de derivar la primera derivada a cero y despejar, son elementos críticos y tenemos que añadir también los puntos en los cuales la derivada no esté definida, acordaros porque es un paso muy importante. Bien, una vez calculados los puntos críticos, calculamos la segunda derivada, sustituimos los puntos críticos en la segunda derivada y en función de que salga positiva la segunda derivada o negativa, van a ser mínimos relativos o máximos relativos, como podéis ver en pantalla. Si sale la segunda derivada igual a cero, entonces tendríamos que aplicar el criterio de la primera derivada. Bien, vamos a poner un ejemplo, este ejemplo que vamos a ver aquí, en realidad salió en el selectivo de junio de 2014, si no recuerdo mal. Pues bien, vamos allá, vamos a ver cómo funciona este procedimiento. Derivamos la función, como podéis ver, es un producto de funciones, tengo que hacer la derivada del producto, sería la derivada del primero, bueno, la derivada de x más 1 es 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo y mucho cuidado en este paso porque es muy fácil olvidarse de ese 2. La derivada de elevado a 2x es elevado a 2x por 2 y podemos darle ese 2 por la derivada del exponente. La derivada de elevado a una función es lo mismo, elevado a esa función, por la derivada de la función del exponente. Vale, en este caso simplemente sería elevado a 2x por 2, insisto, el 2 viene de la derivada de 2x. Pues bien, una vez que tengo esto, ¿qué puedo hacer? Sacar factor común de elevado a 2x, me quedaría 1 y aquí me quedaría 2 veces x más 1, llevar cuidado también al sacar factor común, ese 2 estaba aquí multiplicando, es muy fácil equivocarse y poner 1 más x más 1 y olvidarse de ese 2, ¿vale? Entonces aquí simplemente me queda elevado a 2x por 1 más 2 por x más 1, 2 por x más 1, perfecto. 2 por x más 1 es 2x más 2 más el 1, 3, pues ya está. La primera derivada es elevado a 2x por 2x más 3, perfecto. No es muy complicada. A continuación, ¿qué hacemos? Igualamos la derivada a 0 y despejamos. Es decir, consideramos esta ecuación, elevado a 2x por 2x más 3 es igual a 0. Vale, como hemos dicho siempre, si tengo dos cosas que a multiplicar me dan 0, o bien una es 0 o bien la otra es 0. Perfecto, pero es que en este caso, en este caso, el elevado a 2x es una exponencial. Las exponenciales, tienes que saber pocas cosas de ellas, pero una es que no se anulan nunca y segundo son siempre positivas, ¿vale? Vamos a quedarnos con la primera, no se anula nunca, por lo tanto, ¿qué significa eso? Que si estos dos términos al multiplicarlos me dan 0, no es por culpa del elevado a 2x, es por culpa de 2x más 3, o lo que es lo mismo, que x vale menos 3 medios. Si yo igualo 2x más 3 igual a 0, el 3 pasa a otra parte restando, el 2 pasa dividiendo, x es igual a menos 3 medios. Perfecto. ¿Puntos críticos que hemos obtenido? Uno. ¿Hace falta añadir alguno más? ¿Esta función es derivable o no es derivable en algún punto? Pues la verdad es que no, esta función es derivable en todos los puntos, la función elevada a 2x es derivable en todos los puntos, x más 1 es una función, es un polinomio, es una función derivable en todos los puntos, por tanto, el producto es una función derivable en todos los puntos, en este caso. Entonces, perfecto, no tenemos que añadir ningún punto crítico más. Vale, ¿qué tenemos entonces? Pues entonces tenemos que calcular la segunda derivada para saber si este punto es un máximo relativo o un mínimo relativo, o la función alcanza en este punto un máximo relativo o un mínimo relativo, mejor dicho. Pues bien, la derivada era esta, la segunda derivada es otra vez aplicar la regla del producto, y aquí está hecha, la derivada del primero es 2 por elevado a 2x, pues el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, este 2 ahora no viene de la derivada de 2x, ese 2 viene por la derivada del segundo miembro, que era 2x más 3, que justamente es 2 también. Pues bien, se puede sacar factor común de 2 por elevado a 2x, me queda 2x más 3 más 1, que es lo mismo que 2x más 4, por lo tanto, esta es la segunda derivada. ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos a sustituir el punto crítico que hemos obtenido en esta derivada. Pues bien, fijaros que si cambio la x por menos 3 medios, me queda 2 por elevado a menos 2 por 3 medios, ese menos se lo he puesto fuera, el 2 y el 2 se van a ir, me quedará simplemente elevado a menos 3, y aquí lo mismo, al cambiar la x por menos 3 medios, este 2 y este 2 se van a ir, me va a quedar menos 3, menos 3 más 4 es 1. ¿Ok? Conclusión, todo esto al simplificarlo me queda simplemente 2 por elevado a menos 3. ¿Positivo? Sí, porque hemos dicho que la exponencial es una función siempre positiva, por lo tanto, esto siempre es positivo. ¿Perfecto? ¿Qué significa entonces esto? Que la función alcanza un mínimo relativo en x igual a menos 3 medios, y el valor de ese mínimo es simplemente menos 1 medio por elevado a menos 3. ¿Cómo lo he obtenido? He ido a la función original y he sustituido la x por menos 3 medios, y así obtengo el menos 1 medio por elevado a menos 3. Bien, gráficamente tenemos esta situación, en menos 1,5 que era el menos 3 medios, es donde se alcanza el mínimo relativo, y no tiene ningún otro máximo mínimo relativo. Pues bien, hemos repasado el procedimiento básico para el cálculo de extremos relativos y algunas derivadas elementales. Espero que esto os sirva en el futuro. Gracias.